Si hay algo que nos ha hecho muy característico nuestra tienda es mantener clientes satisfechos y una muestra de ello es saber que vamos a la casa de un cliente, le decoramos su casa y al poco o largo tiempo nos vuelven a llamar para otra área y eso no tiene precio para nosotros. Les saluda Rebeca de su tienda de costillo, en esta oportunidad volvemos nuevamente a esta casa de una fiel cliente a la cual le hemos hecho toda su casa y hemos ido área por área. En esta oportunidad estamos en el área del comedor. Ella tenía un color predominante, toda esta área era color naranja, lo pintamos totalmente, agregamos espejos de gran tamaño para esta pared y colocamos nuestras cortinas, ya conocidas las cortinas de Tergal. En esta oportunidad estamos regresando para ya lo que es el mobiliario. Vamos a agregar un comedor actualizado de acuerdo al resto de los colores que elegimos y vamos a agregar un punto focal porque desde el acceso de la puerta de entrada lo vamos a encontrar con una mesa y con decoración que va a ser a la vez una mesa de un bufetero para poderlo, poder como un mueble auxiliar del comedor. Así que si les gusta nuestro proyecto, no se desconecten y sigan con nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!